Ahora, un día muy temprano, pero muy temprano, se reunió Rapunzel, Cenicienta y una de las hermanastras para prepararle una gran sorpresa, porque era el cumpleaños número 16, cuando Rapunzel tuvo una gran idea. Tenemos que hablarle a Maléfica, ya le vamos a invitar a la fiesta, porque no tengo la idea que le haga algo a nuestra hija, voy a mezclarlo.